¿Qué dirían la gente recordada y vacía? Si en un día fortuito, por ultrafantasía Me tiñera el cabello de plateado y violeta Usara pepno griego, cambiara la peineta Por cintillo de flores, mi oso, tiso, jazmín Cantara por las calles al compás de violines No dijera mis versos recorriendo las plazas Libertado mi gusto de vulgares mordazas Irían a mirarme cubriendo las aceras Me quemarían como quemaron hechiceras Campanas tocarían para llamar a la misa En verdad que pensarlo me da poco de risa Campanas Si me mató De düşünce